Queremos que sea nuestro alcalde, piden nacajuquenses a Pedro Landero López. Nacajuca, Tabasco a 27 de mayo. Los candidatos de la colación Movimiento Progresista por Tabasco a la Alcaldía de Nacajuca, Pedro Landero López, y la diputación local, Uriel Rivera Ramón, caminaron juntos casa por casa y en los pequeños comercios de la cabecera municipal, en donde los acompañó Marcos Rosendo Medina Filigrana, candidato a diputado federal por el B distrito, dando a conocer sus propuestas que habrán de cumplir. Las familias abrieron las puertas de sus casas, abrazaban y felicitaban a Pedro Landero, le dan bendiciones y le expresan su deseo para él sea el próximo presidente municipal, porque es un hombre que viene de abajo, que conoce a este pueblo como la palma de su mano. Pedrito, como lo llama la gente de la tercera edad, se muestra amoroso con todos quienes les expresan su apoyo en la calle y viviendas. Durante el recorrido que realizó por la calle Cuauhtémoc, los cláxones de los coches sonaban en apoyo al abanderado de la izquierda. Queremos ver el cambio verdadero. No queremos apoyos personales, queremos apoyo para la comunidad entera, ya que la administración actual se olvidó por completos de las comunidades. Sabemos que Pedro Landero será nuestro presidente municipal, el doctor Uriel será diputado y Marcos Rosendo nuestro representante en la diputación federal. Si se puede, por eso confiamos en que gana el PRD ahora, fue lo que se dijo en la casa de la familia Frías Sánchez, en cuya casa recibieron con algarabía a los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco. Pedro Landero López Ponderó una vez más su compromiso con las familias, de otorgar becas a los niños de escasos recursos, así como desayunos escolares gratis, ya que actualmente los cobran. Además, de eso dijo que los servicios públicos llegarán a más viviendas para tener una vida más digna. Estamos con ustedes Pedrito y doctor Uriel, sabemos que vamos a ganar. El cambio verdadero está por llegar con los candidatos de la coalición. Solo esperamos que cumplan su palabra que hoy empeñan, comentaron los lugareños. Más tarde, en su recorrido por el fraccionamiento Pomoca, se tuvo gran aceptación por parte de la gente.